Vamos a ver Otra integral por cambio variable Integral de Coseno de 3x Partido 1 más seno de 3x Le va a 5 Tú tienes que ver que la derivada de 1 más seno de 3x Es el coseno de 3x La tienes aquí La derivada del seno de 3x Es el coseno de 3x Y ya la tienes ahí La derivada de 0 Te da igual Entonces yo digo T Igual a 1 más seno de 3x La derivada de t Sería Coseno de 3x por 3 Ojo cuidado con el 3 Diferencial de x Y diferencial de x Sería Diferencial de t Partido 3 Por coseno de 3x ¿Vale? Entonces yo podría sustituir esto por Yo el coseno de 3x lo voy a dejar 1 más seno de 3x Hemos dicho que es t Elevado a 5 Y diferencial de x Y diferencial de t Partido 3 Por coseno de 3x Por coseno de 3x Coseno de 3x Como son seno de 3x Se simplifica El 1 tercio sale fuera Y queda la integral de diferencial de t Partido t elevado a 5 Que yo esto lo veo así 1 tercio por la integral de t elevado a menos 5 Diferencial de t Esto sería t elevado a menos 4 Partido de menos 4 O sea 1 partido menos 4 Por t elevado a 4 Así que la integral final Sería 1 partido Menos 12 por 1 más seno de x Elevado a 4 A 4 Es fácil o no es fácil Otra Ya voy Cojo seguía ¿Corre? ¿Corre? Integral De elevado a x Por seno De elevado a x Diferencial de x Yo pongo aquí Que elevado a x Es t Entonces Diferencial de t Sería Elevado a x Diferencial de x Después Diferencial de x Que sería Diferencial de t Partido de elevado a x Y esto sería Integral de elevado a x Por seno De t Diferencial de x Que Diferencial de t Partido de elevado a x Y la integral del seno Es el menos coseno ¿No? Menos coseno de t Que sería Menos coseno de elevado a x Ya está Fede tuve que lo hace más fácil ¿Otra? ¿Otra? ¿Corre? Esta nos hace la ya Logaritmo neperiano De coseno de x Por tangente de x Diferencial de x Ni idea ¿Qué hago? ¿Cuál es el cambio de variable? Aquí pone que es Que t es Logaritmo neperiano De coseno de x Diferencial de t Sería Ya me he dado cuenta Diferencial de t Sería La derivada de esto es 1 partido Coseno de x Por la derivada del coseno Que es el menos 0 Entonces esto es Menos tangente de x Diferencial de x Que no lo he puesto Entonces diferencial de x Sería Diferencial de t Partido menos tangente de x O sea que esto sería La integral de t Por tangente de x Por diferencial de x Que es diferencial de t Partido menos tangente de x Y quedaría la integral de menos t Que es menos t cuadrado partido 2 O sea que sería O sea que sería Menos Logaritmo neperiano De coseno de x Todo al cuadrado Partido 2 Otra Borro Borro Integral de x Por raíz de x Hay que hacer el cambio de variable T es igual a raíz de x Más uno Diferencial de t sería 1 partido 2 raíz de x Más uno Diferencial de x Y diferencial de x Y diferencial de x Sería 2 raíz de x Más uno Diferencial de t Entonces yo aquí podría poner Integral De x Por t ¿El qué? Por 2 raíz de x Más uno Diferencial de t Y aquí es donde yo No veo No veo que hayamos simplificado nada Tuve que hayamos simplificado algo Amigo Aquí que hace Algo más Claro Voy a despejar la x de aquí A ver T cuadrado Igual a x más uno Y aquí sería T cuadrado Menos uno O sea que esto sería al final X Que es T cuadrado Menos uno Por t Por dos Por raíz de x Más uno Que es t Y me queda una Polinómica Normal y corriente Sería Integral de 2t cuarta Menos 2t cuadrado Esto sería 2 por t elevado a 5 Partido 5 2t cubo Partido 3 O sea 2 por Raíz de x Más uno A la quinta Partido 5 Menos 2 por Raíz de x Más uno Elevado a 3 Partido 3 Y ya está T Gracias.